Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos eliminar el acceso de aplicaciones web de terceros de nuestra cuenta de Google. Es muy fácil y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar, lo que hacemos es que vamos a cualquier buscador y vamos a poner la siguiente urn. myaccount.google.com La buscamos y os pedirá que inicie sesión en vuestra cuenta de Google. Simplemente iniciáis sesión y os llevará a la siguiente pantalla. Probablemente os lleve a la pantalla de inicio, simplemente os desplazáis hacia la derecha en este menú superior y le dais a seguridad. Bajáis un poco en la ventana de seguridad y encontraréis esta opción que es tus conexiones con aplicaciones y servicios de terceros. Pulsamos encima de ver todas las conexiones y aquí aparecerán todas las conexiones que en algún momento permitimos con aplicaciones o web de terceros. Para eliminar cualquiera de estos permisos simplemente pulsamos encima de la aplicación o servicio que queramos eliminar y a continuación le damos a la última opción que dice eliminar todas las conexiones que tienes con Amazon Influencer Program en este caso, pero puede ser con cualquiera. Pulsamos encima y le damos a confirmar. Es así de fácil. Esto ha sido todo. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.